Ahora ya vienen las cámaras para que cuando vayan a hacer una detención, inclusive enciendan la cámara. Estamos buscando que no solamente tengan cámara, lo que es el ForteSec nos está pidiendo que tenga un número de pixeles para una fotografía, pero nosotros vamos a incluirle videograbación para que cada que vayan a hacer una detención, pues bueno, lo estén grabando y no haya ningún abuso. Pero si ellos sienten que fueron objeto de un abuso policial, pues definitivamente yo lo que les diría es que pongan su denuncia y lo revisaremos. Hemos revisado todos y cada uno de las denuncias que hemos tenido como abuso policial. Cada policía va a traer una, vamos a comprar más de mil cámaras, la van a traer en su uniforme. Lo que estamos buscando es seguir utilizando la tecnología, que es algo que nos ayuda mucho para que ya no puedan decir, oye, si me hizo o no me hizo, oye, si no hace el procedimiento correcto, entonces también tiene una sanción. De éxito hemos tenido con las estrategias de seguridad que hemos puesto, en donde inclusive estas estrategias incluyen, ahorita están invirtiendo, estar gastando, bueno, no gastando, sino que es una inversión, de más de 110 millones de pesos adicionales en el presupuesto de seguridad pública. Para este año tenemos 421 millones de pesos de presupuesto de seguridad pública. Yo creo que es algo que ningún otro municipio lo tiene.